La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, comenzamos hoy el mes noveno del año, septiembre, el mes de la Biblia Primero de septiembre, y hoy es viernes, felicidades para la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Hermanos, hermanas, saben ustedes la importancia que damos nosotros en este programa La Biblia Ilumina Tu Vida Quedamos nosotros en esta escuelita de espiritualidad, la filiación divina, al tiempo No hay tiempo para perder el tiempo, hermanos, hermanos, aprovechemos el tiempo Comenzamos hoy, otro mes, un nuevo mes del año, septiembre, el mes de la Biblia Bien, hermanos, hermanas, dejo a su disposición, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo inspire a cada alumno, a cada alumna Qué hacer de hermoso con la Biblia en este mes, el mes de la Biblia, septiembre, en la Iglesia Católica Porque en este mes celebramos, el último día del mes, 30 de septiembre La memoria del primer traductor de la Biblia, del hebreo, del griego al latín San Jerónimo, presbítero, doctor, santo de nuestra Santa María Iglesia Católica Repito, dejo a cada uno de ustedes la inspiración, lo que el Espíritu Santo te inspire, hermano, hermana Para hacer algo hermoso, para que tú hagas algo hermoso con la Biblia Leer un libro de la Biblia, hacer algo hermoso Meditar tal vez todos los días el mismo versículo de la Biblia Versículo que te inspire, que te llene Pero en el mes de la Biblia, algo hermoso Regalar una Biblia Regalar una Biblia Predicar la palabra de Dios Esto es lo hermoso que podemos hacer, hermano Que la gente conozca la palabra La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu situación, tu familia La Biblia te da sabiduría para actuar correctamente En cada situación La Biblia ilumina tu situación, la Biblia ilumina tu vida Nuevamente, nuestras felicitaciones a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Y recordarles aquello que siempre les recuerdo cada viernes Primero Tomen por favor los viernes para adorar al Santísimo Las 24 horas del viernes Comenzando el viernes a las 12 de la noche Y terminando el viernes a las 12 de la noche Hermanos y hermanas, démonos prisa Creemos santidad canónica en este siglo XXI En la iglesia que peregrina en República Dominicana Creemos firmemente que este siglo Está escrito en los anales de la eternidad Como el siglo de República Dominicana La plataforma que queremos poner para dar este gran salto cualitativo En el siglo XXI es una plataforma espiritual La adoración perpetua y dentro de la adoración perpetua El jerezo del Santo Cenáculo Todos los sábados a las 6 de la mañana El jerezo del Santo Cenáculo El Santísimo expuesto Y preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía Los párocos que se animen a esta tarea espiritual Un arma poderosa de los párocos Para protegerse del diablo Del mundo, de la carne Un escudo poderoso para protegerse de las tentaciones Y para crecer espiritualmente Para enamorarse de su sacerdocio Para enamorarse de Cristo Para enamorarse de la Santa María Iglesia Católica Para enamorarse de María Santísima Es, hermanos, hermanas Este ejercicio espiritual Todos los sábados Con su feligresía A las 6 de la mañana Jerezar el Cenáculo Los cuatro misterios Y terminar con la Santa Eucaristía Recomiendo encarecidamente, hermanos, hermanas A los párocos A este ejercicio espiritual Es potente Sumamente potente Entonces, hermanos, hermanas Vamos a aprovechar al máximo El tiempo No hay tiempo para perder el tiempo Y logremos pronto En nuestra iglesia Iglesia Que peregrina En la República Dominicana En nuestras dos arquidiócesis Y en nuestras nueve diócesis Vamos a lograr esto pronto Todos los sábados En cada parroquia En cada capilla El rezo del Santo Cenáculo Y en todas las parroquias Y capillas Adoración perpetua Hermanos, hermanas Cuando logremos esto Veremos cambios sustanciales En nuestra República Dominicana En la política En la educación En el ejercicio de la justicia En la economía En el cuido Y en la protección De la madre tierra En la paz Crear una cultura de paz Hermanos, hermanas Cambios sustanciales Se van a operar En nuestra isla Cuando tengamos En cada parroquia En cada capilla La adoración perpetua Y el rezo del Cenáculo Todos los sábados Y eso es de los católicos Eso es de nosotros Hermanos, hermanas Sabemos que los evangélicos No creen en esto Ellos no creen En la Eucaristía Pobre Martín Lutero Pobres reformadores Hay de aquellos Que han desfigurado La iglesia de Cristo Quitándole la esencia De la iglesia Que es la Eucaristía Hay, oremos Hermanos, hermanas Por todos esos reformadores Ellos y ellas Que han desfigurado Perdón a los padres No supieron Lo que hicieron Y no saben Lo que hacen Aquellos que todavía Siguen fundando Pequeños grupos Cristianos Quitándole Lo esencial La Eucaristía Perdón a los señores Pero nosotros Hermanos, hermanas Que tenemos la dicha De no Poner mano De no cambiar Lo que puso El eterno amado Como fundamento De su iglesia La Eucaristía Nosotros Esa responsabilidad De nosotros Hermanos, hermanas Tenemos el poder Tenemos el arma Tenemos el medio Para provocar Cambios sustanciales No solamente En la iglesia Hermanos, hermanas Eso va a tener Influencia En toda la sociedad Ya sabemos Que la oración Tiene el poder De cambiar El curso De la historia El curso De un acontecimiento El curso De un misil El curso De un pensamiento La oración Tiene el poder De detener El movimiento De la tierra No le dijo Saúl Josué Al sol Detente Y se detuvo Sabemos Que no se detuvo El sol Se detuvo La tierra Que gira Alrededor del sol Entonces Hermanos, hermanas Creamos En el poder De la oración Y que siempre Haya Cristianos Católicos En presencia Del Santísimo Y veremos Cambios sustanciales En nuestra Amada República Dominicana Quiero comentar Hoy, hermanos Hermanos Un texto Hermosísimo Del capítulo 8 De la Carta Los romanos El verso 9 Una belleza Hermanos Hermanos Hermanas Dice Pablo Más Comenzando Hoy El mes De la Biblia Vamos a gozarnos Con este Con este hermosísimo Versículo Hermanos 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 En la profundidad Del silencio Este hermosísimo Versículo Del capítulo 8 Verso 9 De Pablo A los romanos Comenzando El mes De la Biblia Bien Bien, hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Aceleremos La historia Y la historia Desde el enfoque Espiritual Se acelera Desde la santidad Los santos Y santas Aceleran La historia Hermanos Hermanos Con su vida Ejemplar Con su vida Que reproduce La vida Del santo El verbo eterno De Dios Adorémosle Con el corazón De María Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De escuchar Me Si Entra Si Mi 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. amén. Jesús, feliz en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.